La cuarta edición de la Feria Internacional Alimentos 2024 es la plataforma para que empresas cubanas e internacionales presenten sus catálogos y carteras de oportunidades. A su vez, se convierte en vitrina de las potencialidades de los productos y productores de alimentos de Cuba. Producir alimentos. Y los productores de alimentos necesitamos. Necesitamos producir y no importar. Tenemos dos opciones. O importamos insumos necesarios, o tecnología necesaria, o importamos la comida. Somos más sostenibles, somos más eficientes si apoyamos lo que tenemos o si lo traemos. Es una decisión de los que producimos comida. Creo que Cuba tiene muchísimo potencial. Tiene mucha tierra sin explotar. Tiene mucha gente que sabe producir de verdad. Y estamos en condiciones de producir cada día más. El medioevento cuenta con la participación de 180 expositores de más de 20 países que muestran sus catálogos en Paverso. Nosotros llevamos 30 años en el país. Este año hacemos nuestro 30º aniversario y somos un proveedor muy reconocido por el pueblo de Cuba. Nosotros seguimos siendo proveedores de empresas estatales, principalmente en el mundo de la hotelería, a través de ITH, AT Comercial y, por supuesto, en el mundo de las tiendas con TRD y Cimex. Las formas de gestión no estatal son una parte pequeña de nuestras ventas y iremos creciendo a medida de que estas formas de gestión se vayan profesionalizando más. Durante las jornadas de feria, diversos foros e intercambios se han producido, en especial uno para resaltar el desempeño de las mujeres dentro de la industria alimentaria. La empresa Cárdenas de Espíritu tiene un gran paso de avance dentro de estas nuevas formas de relaciones, de contratos. Nosotros hoy tenemos una ventana online, varios acuerdos de intención, acuerdos también de cooperación y colaboración. Con mi PYME, estaba también en las puertas una asociación extranjera para la UAB de Perro Caliente. Realmente ha sufrido una transformación bastante grande la empresa. No es la empresa que hace dos años atrás, hoy es una empresa totalmente renovada, totalmente diferente, con una mirada más hacia las nuevas tecnologías, hacia el futuro y hacia las nuevas oportunidades que tenemos. Alimentos 2024 también se dedica a las bebidas, los envases y demás tecnologías alimentarias. Nosotros creamos una empresa para distribuir y exportar los productos italianos de alimentos, los productos de alta calidad. Ejemplo, aceite de girasoles, aceite de oil, azúcar, harina, harina de trigo, todos los tipos de harina. Las papas fritas, la pimienta. Esperamos, esta es la primera vez que estamos aquí en la feria y estamos experimentando la posibilidad de hacer un negocio con Cuba. Tenemos todos los alimentos en exclusiva porque son marcas que no han comercializado aquí. Tenemos la posibilidad de hacer un negocio para la mayorista empresa, la media empresa y la empresa como la Mipime, la TPC. Muchos son los retos que tiene hoy Cuba en materia de producción de alimentos. Sin embargo, eventos como este son muestra de lo que sí se hace exitosamente y de las potencialidades que tenemos. Laura Prada, Ideas Multimedios. Ideas Multimedios.